¿Quién es la cruz verde? Una farmacia, por? ¿Cómo vas vos? ¿Vos estás bien? ¿Con el brazo todo? ¿Te sentís bien? Bueno, tengo el dedo cansado Bueno, hambre Sí, gracias, hombre Como las 500 ¡Ah! ¡Se cambió la cámara! ¡Se cambió! ¡Me vieron la cara! ¡Me vieron la cara! ¡Me vieron la cara!